Para Chanel, las pieles exóticas ya no son más tendencia. Desde hoy, la histórica casa de lujo fundada en París, no ofrecerá en sus puntos de venta online productos que hayan sido manufacturados con pieles de animales, algunos de elevadísimo costo. Según confirmó su presidente, Bruno Pavlovsky, a Women's Wear Daily, obtener esas pieles se estaba convirtiendo en una práctica cada vez más difícil de conciliar con las políticas éticas de la empresa, por lo que desde ahora se volcarán a la investigación y al desarrollo de tejidos y pieles generadas por la industria agroalimentaria. El directivo especificó que las pieles que ahora están prohibidas en Chanel son las de cocodrilo, lagarto, serpiente o rayas. Aunque aclaró que el uso de estos recursos en la casa ya era ínfimo. Había un problema de provisiones, pero de todas formas este no era el negocio de Chanel, agregó en el mismo medio el diseñador de la firma, Karl Lagerfeld, que, no recuerda, haber utilizado pieles de origen animal en sus colecciones. Uno de los modelos más clásicos de Chanel, de piel de cocodrilo, ya no se conseguirá más. La casa ya retiró esos productos de su página web, y según su presidente llevará, un tiempo, eliminar las creaciones restantes de los puntos de distribución. Los artículos de Chanel, como carteras tapados y zapatos confeccionados con pieles exóticas, se vendían hasta ahora a precios altísimos. En la tienda online, los bolsos de pitón, por ejemplo, ya no estaban a la venta. Algunas ONG de defensa de los animales, como PETA y Humanes Society International, HSI, aplaudieron estas decisión que a Chanel en la primera marca de lujo en dejar de usar pieles. Los avances textiles han hecho que las pieles falsas o de cuero vegano sean prácticamente indistinguibles de las los animales, además son mucho más sustentables y más fáciles de personalizar, por lo que no hay ninguna razón para matar animales por la moda, defendió PETA en un comunicado. Otro lujoso modelo de cartera de Chanel, con detalles de piel de pitón. La organización conservacionista llamó a otras compañías del sector, como Louis Vuitton, a seguir el ejemplo del gigante francés. Está claro que ha llegado el momento de que todas las firmas como Louis Vuitton, sigan el ejemplo de Chanel y pasen a utilizar materiales innovadores, en vez de piel animal, agregó el vocero de PETA, hasta ahora. Otras marcas de lujo, como Gucci, Versace, Armani y Hugo Boss habían anunciado que abandonaban el uso de pieles de visón, zorro y conejo, ante un consumidor cada vez más sensibilizado con el bienestar animal. ¡Gracias!